Muy buenas, buenos días soleados. En el vídeo de hoy os voy a contar un secreto, así que no te lo puedes perder. Muy buenas, por si no me conoces yo me llamo Tere, te dejo por debajo en mis redes sociales que básicamente es Instagram. Y nada, te doy la bienvenida a este vídeo en el que hoy estamos libres, tanto Paulo como yo, y está la Yaya con Paulito. Y hola. Paulito. Y hola. Hola mi amor. Y hola. Y papá Paulo que va conduciendo. Y eso. Me voy a hacer el serio pero no puedo. Y eso, hoy en el vídeo de hoy os voy a resolver una duda que es una de las cosas que más me preguntáis y que yo ya no me puedo seguir mordiendo la lengua, que no paráis de preguntarme Tere a qué te dedicas, Tere de qué trabajas. Así que hoy lo voy a contar. En un momentito os cuento, mirad las vistas que tenemos por aquí. Vamos a ir a tomar algo, ahí ¿no papi? Sí. ¿Cómo se llama? El Portiño. Bueno. Se llamaba El Portiño. Se llamaba, ahora no sabemos. Ahora lo montó la estrella Galicia, una terracita muy chula. Sí, claro, con todas estas vistas. Como veis, pues hace sol de momento. No sé si después lloverá porque aquí de un momento a otro cambia el clima pero completamente. Y nada, que vamos a disfrutar un ratito que hoy nos hemos levantado temprano porque hemos ido a hacer unas cositas por la mañana y nada, aprovechando porque luego estamos invitados a comer en casa de mi suegro. Te puedes bajar al agua, eh. Mírate, esto de coche. Es que es para los barcos. La rampita típica por ahí. ¿Por qué bajen los barcos? Te puedes bajar al agua ahí. Bueno, he perdido el hilo ya. ¿Qué estaba diciendo? Que vamos a pasar un día cojonudo. Ah, que mi suegro nos había invitado a comer. Entonces, eh, nada, que vamos a hacer aquí un pisco labis y después pues vamos a comer que estamos invitados. Después a la tarde vamos a llevar al niño a la guardia que hoy es el primer día que se va a quedar tres horas en la guardia. Hoy se queda de seis a nueve y no sé si iremos al cine o qué haremos. No sé, algo haremos. Algo haremos. Bueno, así que un besito. Nos vemos ahora. Y, por cierto, activa la campanita. Suscríbete al canal. Un beso. ¡Papa! ¡Estamos aquí! ¡Papa! ¿Dónde está el papa? Vamos a buscarle. ¡Corre, vamos! ¿Dónde estás, papa? ¿Dónde estás? ¡Papa, papa! Dame la manita, bebé. ¡Papa, papa! ¡Papa! ¡Ya se ha nublado! Ya ha venido una nube. ¡Papa, papa! ¿Qué hay ahí, bebé? ¡Patata! ¡Papa, mira lo que hay aquí! Ve las patatas y se asoma y dice... ¡Patata! ¿Qué hay ahí? Bueno, vamos a disfrutar un poquito. Os quiero enseñar porque me ha resultado curioso que he pedido una tapita ensaladilla porque si no, me da algo con la caña. Con la mejor cerveza. Sí, desde Galicia. Bueno, en fin. Que he pedido una saladilla rusa. Y le digo, bueno, ¿qué es eso? Y me hice una corteza de trigo. Así que nada, vamos a probar. ¡Salud, familia! ¡Salud! ¡Salud, mamá! ¡Salud! ¡Hostia, voy a beber yo aquí yo solo, cara perro! ¡Mucha salud! ¡Nene! ¿Has cogido una patata? ¡Muy bien, bebé! ¿Está rica? ¡Salud, pato! ¡Salud! ¡Pato! Como dice mi mamá. ¡Oh, yeah! A ver, que estaba aquí Paulo recreándome una escena de una película. A ver si recordáis cuál es. A ver. Bueno. Esto es lo más complicado de la investigación. Esto es rato de espera. El aburrimiento. Si lo haces por las páginas. Estamos aquí. Nos estábamos partiendo la caja. Porque resulta que son las dos menos diez o así. Y hemos venido para el centro, que mi suegro vive por el centro, a comer con él. Y resulta que, claro, el niño se ha quedado dormido ahora en el coche viniendo de donde estábamos hasta aquí. Y, no sé, como que venimos tan a gusto a ir por el paseo marítimo viendo el mar con el solecito que pegaba. Con la musiquita. No sé qué. Nos venimos como medio quedando dormidos. Y digo, oye, pues vamos a quedarnos aquí en el coche hasta las dos. Porque así ya no pagamos la hora. Total, hemos quedado con mi suegro a las dos. Nada, diez minutos. Y Paulo me ha hecho eso. Y digo, te voy a grabar para el canal. A ver si sabéis qué película es. Bueno, con la frase mítica que ha dicho ya lo vais a saber. Dejadme en los comentarios. Por cierto, el vídeo de hoy os quiero recomendar dos vídeos que os voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción. Esto simplemente porque es algo que yo he visto hace poco. Y me ayuda mucho a entender cómo funciona el cuerpo. A entenderme mejor lo que me pasa. El por qué me siento a veces hinchada. El cómo funciona nuestro cuerpo. La conexión que tiene la mente. Y la importancia de lo que son las emociones y los pensamientos. La vocecilla interior esta que tenemos dentro. El cómo nos tratamos a nosotros mismos. También cómo nos alimentamos, obviamente. Pero al final es cómo está conectado todo en nuestro cuerpo. Si queréis entender bien, bien cómo funciona el cuerpo humano. De una manera súper didáctica. Ya borro. Oye, que no lo estoy haciendo para daros la chapa. Que de verdad que es súper interesante. Oye, en serio. Que es una serie documental que vi en Netflix. Que se llama Dentro del cuerpo humano. Os voy a dejar... Claro, el enlace no lo puedo dejar. Pero bueno, ya te lo digo. Tú pon, si tienes Netflix, Dentro del cuerpo humano. Que es un documental que está chulísimo. Te habla, o sea, en cada capítulo. Creo que tiene... No sé cuántos capítulos tiene. Pero no son muchos. En plan, creo que el primero empieza por el sistema nervioso. Después tienes el sistema circulatorio. Bueno, no sé. Pero es que te lo explica de una manera súper fácil de entender. Y que, no sé, a mí me apasiona. O sea, me ha flipado ese documental. De hecho, creo que lo voy a ver otra vez. Y después ayer, buscando. Porque yo ahora mismo me encuentro en una época de cambio, de transición. Que vais a saber más adelante. Porque os anuncié por Instagram. Que si no me sigues, te lo dejo por ahí. Que van a venir cambios al canal. A consecuencia de otras cosas que vais a saber más adelante. Todo a su tiempo. Hoy os voy a contar de qué trabajo. Pero bueno, voy a terminar primero de deciros esto. Que os estaba diciendo que anoche encontré una mujer. Que vi un vídeo en YouTube. O sea, me flipó. Se llama Marían Rojas. ¿Vale? Creo que es psicóloga y psiquiatra también. Bueno, no sé. La verdad que la tía está especializada un montón en este tema. Que os estoy hablando. Del cual he visto el documental de Netflix. Y vimos ayer un vídeo. ¿Verdad? Que le puse un trozo a Paulo. Sí. Que me dice... Me dice Paulo, guau. Es psiquiatra. Venga, va. Deja de hacer el tonto. En serio. Que le puse un trozo. Y dijo, guau. Pensaba que me ibas a dar la chapa. Dice, pero me has dejado enganchado. Y me dijo, a ver, ponlo, ponlo, ponlo. Páralo. En plan, se estaba haciéndolo en un café. Y me dice, páralo, páralo. Que no me quiero perder nada. Y lo acabamos de ver entero. Bueno, pues es una charla. Bueno, una entrevista que le hacen a esta mujer. Básicamente para hablar del tema que os estoy hablando. El cómo gestionar las emociones. También menciona un poco algo sobre el tema de la educación de los niños. En plan, qué es importante en la vida. Más que... Dice, que tienen más éxito las personas que tienen voluntad. Más que las personas que son más inteligentes. Bueno, un montón de cosas. Pero al final empieza la entrevista explicando cómo funciona el cuerpo humano. El tema de que vivimos ahora mismo en una sociedad que siempre estamos como en alerta. Siempre estamos estresados. Qué nos genera el estrés a largo plazo en nuestro cuerpo. Cómo nos afecta. Creo que está llamando a mi suegro, ¿no? Bueno, el vídeo este de YouTube. Os voy a dejar el enlace en la cajita de descripción. Yo no gano nada con esto. Pero es que es algo que a mí me ha encantado. Me apasionan estos temas. Y pues lo quiero compartir con vosotras. Así que os lo dejo debajo. Y bueno, voy a dejar que están llamando a Pablo por teléfono. Un besito. Luego me paso y os explico de qué trabajo. ¡Hola! ¡Hola! Tengo más morro ni a mi niño. Llevo todo el día sin grabar. Dí hola. Llevo todo el día sin grabar. Digo, voy a haceros un vlog. Pues todo el día sin grabar. Y nada, ¿qué os cuenta? Acabamos de llegar a casa después de todo el día fuera de casa. Bueno, fuimos a... Fuimos... ¿Dónde nos quedamos? Creo que nos quedamos cuando fuimos a casa de mi suegro. Después de ahí fuimos a merendar. Bueno, o sea, comer y merendar todo junto, no. Fuimos a mirar unas cosas que tenía como que... Tenía que comprar una cosa. Que es que, bueno, esto os lo enseñaré en otro vídeo. Pero os digo que acabo de hacer una inversión. Una muy buena inversión. Para poder mejorar en plan la calidad o mi trabajo al final con YouTube. ¿Vale? Así que me he comprado un ordenador. Y os lo voy a enseñar seguramente en próximos vídeos. Porque estoy esperando que me llegue también un escritorio. Entonces creo que ese vídeo os lo enseñaré todo junto. No lo he abierto de la caja. O sea, todavía no lo voy a abrir. Porque ahora acabamos de llegar. Hemos ido también al Mercadona. Que no os voy a enseñar la compra. Porque es que hemos comprado... No he hecho compra de comida en sí. Porque es que, como siempre, vamos a última hora. Y casi no había de nada. He comprado pañales para el niño. ¿Qué hemos comprado? Íbamos principalmente como para decir... Compramos algo para hacer de cenar. Y hemos cogido un poco de carne de cerdo. Los filetes estos que nos gustan a Pablo y a mí. Cuando él cena en casa. Que son las chuletas de aguja de cerdo. Uy, bebé. No habían patatas. Bueno, le he comprado al niño también. Un par de cuentos. Que uno de ellos es para que juegue con él en la ducha. Que lo voy a bañar ahora. Y pues lo va a estrenar. ¿Qué más? Nada, he comprado cuatro cosillas. Es que no me apetecía. Acabo de guardar la compra. Y me he venido aquí con el niño. Que le voy a preparar las cositas para bañarlo. Bueno, estaréis esperando todavía que cuente de qué trabajo. Y yo estoy pensando en contarlo como de una manera divertida o no sé qué. Pero es que... No sé. Creo que no voy a andarme con más rodeos. Que lo voy a decir ya. Vale. Pues yo soy... Qué misterio. Y con el trabajo. Yo soy vendedora. ¿Vendedora de qué? Pues vendedora de cartones. Que nos vemos ahí, ¿no? En el espejo. Está bien. Soy vendedora de cartones... Estoy súper dispersa. Soy vendedora de cartones en el bingo. Y sí, quiero que me digas si te lo imaginabas o no te lo imaginabas. Las que sois muy atentas... Creo que en uno de los primeros vídeos que subí... De los primeros vídeos... Se me escapó o lo comenté así sin pensar o no sé. Porque alguna de vosotras me habéis escrito en plan una o dos diciéndome que ya sabíais de qué trabajaba. En plan porque lo comenté en un vídeo. Y... Y me dijisteis... Tere, se te escapó en un vídeo. Yo lo sé. Y tal. Y otra directamente me puso... Tere, ¿trabajas en el bingo? Que lo dijiste en un vídeo. Pues sí. A ver, hasta ahora... Uy, que me duele el brazo aguantar el móvil. Hasta ahora yo no había querido decir de qué trabajaba. Por el tema de... En realidad es que, a ver, es que en Coluña hay dos bingos. O sea, dos bingos. Habían tres, pero ahora han cerrado uno y ahora quedan dos. Y yo decía, joder, que me da un poco de rollo. En plan porque hay mucho loco suelto por ahí. Pero a ver, no creo que ninguna de vosotras... O sea, que vengáis al bingo a jugar en plan y me saludéis. Pues vale. Que vengáis a echar un cartón una tarde y me saludéis. Pues vale. Pero yo pensaba en plan a ver si va a haber algún loco por ahí. En plan que me espere a que yo salga de trabajar y me persiga. Hay cosas así, ¿sabes? Por eso no quería decirlo. Pero después digo yo, mira, ni me sigue tanta gente. Ni creo yo que haya ningún loco por aquí. O eso espero. Y nada, que es que parecía que yo andaba aquí con misterio. Y mucha gente... Tere, ¿por qué no dices de qué trabajas? ¿Por qué no dices de qué trabajas? Pues ya lo sabes, soy vendedora de cartones en el bingo. ¿Te lo esperabas? Y nada, pues los cartones hay que venderlos a una velocidad, dar el cambio muy rápido. Y cuando te quedabas el último cartón, pues último, último. Os iba a decir que igual subía una foto vestida con el uniforme. Pero nada, que es muy básico el uniforme. Llevo un polo y un pantalón. Porque en el bingo siempre nos habían obligado a trabajar con zapatos de tacón. Pero esto cambió hace muy poco, por lo menos en este bingo donde yo trabajo. Cambió hace muy poco el tema de uniformidad. Porque hasta hace, yo qué sé, tres años, cuatro, siempre íbamos con falda medias, en plan maquilladas. Sabéis, ¿no? Tacón, tacón, o sea, zapato de salón. Y siempre súper arregladas. Llevo mucho, en verdad, trabajando en bingo. Porque yo también trabajé en bingo en Barcelona. Y nada, pues eso, que a eso me dedico. Que nada, que en verdad dándole vueltas digo, venga, va, lo voy a decir. En realidad, ¿sabéis qué pasa? Que es que no me gusta tampoco tener que estar callándome cosas que a lo mejor me apetece compartir. Es decir, simplemente decía yo, no creo que sea buena idea decir de qué trabajo. Por el tema este, de que os comento, de, como decir, igual que no daría la dirección de mi casa, pues no daría la dirección del trabajo. Y es que al final, yo te digo, que como en Coruña solamente hay dos bingos, pues es que ya vas a saber dónde estoy. Pero bueno, aunque no pasa nada. O sea, si quieres venir a jugar unos cartones, pues oye, igual hasta te doy la suerte. Y te saludo. Bueno, pues nada, resuelto aquí este misterio. Bueno, nada, voy a preparar las cositas al niño y lo voy a bañar. Que me está montando aquí un lío. Espero que me veáis bien, porque no hay mucha luz que ya está anocheciendo. Deben ser como las ocho, ocho o ocho y media ya, por lo menos. Así que nada, le voy a preparar la bañerita. Luego me pasaré por aquí, ¿vale? A ver si concluimos el vídeo o grabo un poquito más, no lo sé. Porque es que la verdad que hoy he grabado, no he grabado casi nada en todo el día. Así que nada, luego me paso por aquí. Besito. Chao. Lo que ha preparado Paulo. Buah, tremenda ensalada, loco. Y un poquito de carne, un poquito de patatas. Nos vamos a poner una pelotina. Mirad, esto estoy grabando al día siguiente. Hoy es al día siguiente, ¿vale? Que acaba de llegar Paulo con un pedazo de paquete. ¿Qué será ese paquete, por favor? Bueno, también ha venido el patatero, como podéis observar. Las transportistas están en huelga todavía, por lo que veo. Bueno, que resulta. Como me dijeron, como pesa mucho, que lo vas a gustar. Sí. Que no, o sea, de seguro han traído este paquete. Que lo tengo que enseñar en el próximo vídeo, cuando lo montemos. Que como veis, es... Bueno, que como veis, es un escritorio. Que como os comenté, pues ayer me compré el ordenador. Estoy con todas las pintas, porque estamos en casa. Hoy creo que no voy a bajar. Estoy haciendo cositas en casa. Y nada, que me ha llegado un escritorio. Para el próximo vlog, imagino que ya os grabaré, os enseñaré, os hablaré de él. Donde lo he comprado y todo el rollo. Y montaré el ordenador, que también os enseñaré. Que me he comprado un iMac. Y pues eso, que os lo tengo que enseñar todo en el próximo vídeo. Porque si no, este vídeo va a ser eterno. Y nada, me paso después para despedir el vídeo. Porque creo que todavía os tengo que enseñar alguna cosita más. Venga, yo volvemos. Buenas, aquí tengo a este haciendo trastadas. Por aquí. Mira cómo tiene todo. Pablo, no muevas la mesa. Esa mesa es que la voy a tirar, eh. La voy a tirar a la basura. Ya la quise tirar y mi madre dijo, no, que el niño la utiliza para jugar. Bueno. Mira, que acaba de echar. Ha tomado la teta y ha echado un poco de leche. Ah. Sí, porque acababa de merendar y ya es vicio lo que tienes tú con la teta. Es puro vicio. Nada, os cuento que no tenía pensado bajar hoy al final. Llevo, bueno, he bajado sin maquillar. Pero resulta que el niño pasó mala noche ayer. Que no paraba de llorar. Estaba, no querías comer. Yo creo que estaba dolorido. Y lo que pensamos es que es de la boca. De la boca que yo creo que le están saliendo las muelas. Porque tiene la encía bastante inflamada, la parte de las muelas. Y nada, le di apiretal incluso. Porque hubo algún momento que lo notaba muy caliente. Pero el termómetro no me marcaba fiebre. Lo que pasa es que como se movía tanto. No sé si se lo puse bien el termómetro o no. A ver, igualmente mucha fiebre no tenía. Si hubiera tenido algo habría tenido febrícula, ¿sabéis? Unas décimas. Pero no ha tenido fiebre, fiebre. ¿Y qué pasa? Que hoy hemos echado la siesta. Anoche, o sea, lloró mucho por la noche. Se ha despertado varias veces incómodo con un llanto fuerte. Yo creo que estaba dolorido. Y luego hoy hemos echado la siesta. Que yo quería hacer cosas. Digo, voy a dormir al niño para aprovechar yo hacer cosas. Y al final me he quedado dormida con él. Pues resulta que cuando nos hemos despertado, tres cuartas de lo mismo. Lo notaba como con mucho colorete de calor. No sabía si tenía fiebre. Le he puesto el termómetro y no. Y digo, bueno, me lo llevo al médico. Porque es que lo noto rarillo, ¿sabéis? Lo noto rarillo. Y después he pensado, es que no me lo van a atender. Si no tienes fiebre, no te lo atienden de urgencias. Y digo, bueno, a ver, también yo al ser primeriza, igual tengo tendencia a llevarlo al médico enseguida. Que lo noto algo raro. Pero realmente tampoco tiene por qué ser nada. Ya sabéis que también, como está con la guardería, hasta que no se inmunice, a la mínima que va cogiendo todos los virus que hay por ahí. Y hasta que no se va inmunizando, pues cada dos por tres va a estar malo. Que de hecho, no hace mucho también. Cogí un poquito de febrícula. Y la misma profe de la guardería me dijo, si no hay mucha fiebre que tiene unas de estas... Paulo, madre mía, que está liando. ¿Por qué tiras todas las cosas? ¿Por qué tiras todas las cosas tú? No sabes jugar. Venga, a recoger. A recoger. A recoger. ¿Vamos a recoger? ¿Sí? Venga, a recoger. A ver, enséñanos tú, patito. A ver, ¿te come? ¿Te come? ¡Ay, que te come! En fin, que eso. La misma profe me dijo, no lo lleves, que es un poco de febrícula. Es normal que alguien a la guardería se pongan así. Y a ver, la verdad es que ha estado toda la tarde bien. Ha estado toda la tarde bien. Entonces, al final, pues nos hemos dado un paseo. Madre yo. Nos hemos tomado un cafélico por ahí con un corazón. Hemos dado un paseo. Hace una tarde horrible. O sea, hace viento, está súper nublado, humedad, frío. Pero bueno, pues hemos dado un paseo. Y hoy empieza Supervivientes. Mirad, más que el programa en sí, lo que tengo ganas es de verlo con mi madre. Y mi madre se le ha ocurrido que ha cogido una barrica de pan y ha dicho, esta noche vamos a cenar bocadillo vegetal. Que hay atún, hay pimiento morrón, hay lechuga, hay mayonesa, hay tomate. Así que, qué ganas de comerme un bocadillo. Hay tomate, chicas. Es uno de mi bocadillo favorito y hace, pero, no sé, años que no lo como. La verdad que me apetece muchísimo. El plan en general. ¿A que sí, mi amor? ¡Ale, ale, ale! Bueno. Pablo ha montado ya el escritorio, pero os lo voy a enseñar en el próximo vlog, porque es que os tengo que hablar de él, porque es que es una pasada. O sea, vais a flipar, vais a flipar con el escritorio, porque estoy flipando yo y os lo enseñaré en el próximo vlog. ¿Qué más os digo? Tenía cosas pendientes que contaros. Bueno, ya sabéis que en los próximos vídeos he estado atentas. O sea, niño, ten cuidado. Eso en la boca no. He estado atentas. Activa la campanita para que os notifique YouTube cuando subo vídeo, porque en los próximos vídeos van a venir cargaditos de novedades, de cosas nuevas y de cambios. Es que no paro de anunciar que vienen cambios. Y nada más. Es que me quedo como con ganas de decir algo. O sea, con la sensación esta de que se me olvida deciros algo. Pero bueno, cuando me acuerde, paso. Porque para estar todo el rato así, paso ahora. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Lleva atún, pimienté con... Pues, oye, la anchoa igual no le quedaba mal, ¿eh? Ya la has tirado todo gordo. ¡Pero bueno, teniño! Bueno, gente. Tercero, cuarto día ya que me grabo haciendo este vlog. Así que yo creo que ya va siendo hora de cortar. Nada, os comento que me dejes tu like y todo ese rollo. Y que nada, que estéis atentos a los próximos vídeos. Que os voy a contar cositas de cambios. Que ya me repito, me estoy repitiendo ya más que el ajo. Y nada más, que espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Os mando un besito muy fuerte. Espero que al otro lado de la pantalla estéis estupendamente bien. Y nos vemos en un próximo vídeo, ¿vale? Un besito muy fuerte. ¡Chao!